Bienvenidos al día 3 de Pulso y T-Live 2020. La verdad que haber tenido casi más de 10.000 visitantes en estos dos días es algo que nos sorprendió a todos. Ya estar hablando de la nube, que claramente es un factor clave en la transformación digital. Estamos con una charla impresionante de ciberseguridad. Y tenemos redes sociales también, ya están apareciendo acá en el Zócalo, Pulso y T-Live y Pulso y T-Toy. Estamos con Sergio Berenstein. Tecnología siempre fue el motor del desarrollo. Así fue el último día de Pulso y T-Live 2020. Nos vemos el próximo año. ¡Gracias!